hola qué tal bienvenidos nuevamente a mi canal mi nombre es Frank desde Lima Perú y el día de hoy quiero compartir con ustedes la vídeo reseña de una fragancia muy muy recomendable y les estoy hablando de esta de aquí Nuit Disseille Versión Parfum de Issei Miyake quieres conocer un poco más sobre ella acompáñame y bien antes de pasar a comentarles más detalles sobre esta fragancia quiero invitarte a que puedas suscribirte a este canal si hasta el momento no lo has hecho y que actives la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subamos material nuevo así que vamos a conocer ahora sí de lleno algunos detalles más sobre Nuit Disseille Versión Parfum de Issei Miyake y Issei Miyake como todos ustedes saben es un diseñador japonés que ha producido fragancias de una altísima calidad que tal vez no han sido muy difundidas en este entorno de aficionados a la perfumería pero dentro de estas fragancias destacables que ha podido sacar yo el día de hoy les quiero compartir algunos datos sobre esta fragancia sobre la Nuit Disseille Versión Parfum ya no es la EDT que es la original de Miyake sino es la versión Parfum y en qué se diferencia esta de la EDT básicamente en que esta es un tanto más compleja es un tanto más robusta tiene una duración también superior es una concentración de parfum por lo cual el rendimiento suele ser mayor a lo habitual con respecto a la CDT y que se ha diseñado como una fragancia masculina nocturna básicamente como dice su nombre y dentro de estas notas estamos hablando de una presencia cítrica muy fugaz al inicio donde después empieza a cobrar vida las notas acueradas junto con un toque de madera y algunos toques dulces porque esta fragancia es en sí una fragancia de cuero dulce muy bien conjugado eso sí yo la presentación que tengo es una presentación de 125 mililitros es la presentación más grande y de hecho yo la compré en ese tamaño porque el aroma me gustó de hecho desde la primera percepción que tuve me llamó mucho la atención esta complejidad tan tan bien resuelta y conjugada del cuero con la vainilla y algunas otras notas que le dan una sensación madura sin llegar a ser una fragancia de persona muy mayor como algunas personas alguna gente suele denominar a las fragancias que tal vez sean son más de corte ochentero de los 90 esta fragancia es bastante destacable creo yo que la persona que lo porte en un entorno social relativamente reducido discreto en eventos de noche por ejemplo caerían muy muy bien y llamarían mucho la atención sin ningún tipo de problema ahora bien en qué tipo de escenarios puede utilizarse como lo mencionaba básicamente escenarios nocturnos en época de frío digamos en espacios moderados no tan grandes no tan abiertos pero tampoco tan encerrados porque la estela que tiene y la proyección es una proyección bastante respetable y buena la duración que tiene esta fragancia en piel también es superior al promedio como ustedes saben yo tengo una piel bastante complicada a mí no me duran mucho los perfumes pero esta de aquí ha tenido una duración tranquilamente superior a las 7 u 8 horas así que a tomar en cuenta también este criterio al momento de elegir y fue uno de los puntos que me tomó o me llevó a tomar esta decisión de comprarla de hecho la duración que tiene bueno dentro de las notas predominantes ya lo habíamos mencionado dentro de lo que es la evolución esta de aquí tiene como notas más resaltantes el cuero pero es un cuero no tan brusco no tan animalico no tan sucio como otras fragancias es un cuero rebajado pero llevadero bastante bien con toques de vainilla que le da una sensación dulce ambarada también que lo hace justamente llamativa y chispeante para las noches así que a tomar en cuenta también ese aspecto al momento de tomar la decisión si es que lo compramos o no la compramos si eres de las personas que te gusta la nota de cuero y te gusta o estabas buscando alguna fragancia nocturna para alguna reunión especial que te lleve a resaltar con el grupo de personas donde tú te manejas esta sin lugar a dudas es una fragancia que deberías conocer yo siempre recomiendo que la pruebe porque las fragancias pueden reaccionar de maneras distintas en los diferentes tipos de piel conmigo esta hizo un match bastante bueno así que no lo pensé mucho y la compré si está buscando algo de este tipo como te dije ten en cuenta definitivamente así que bueno esta ha sido mi reseña sobre esta fragancia ya saben Nuit Dissai de Issei Miyaki es un tanto más compleja que la versión EDT esta es la versión Parfum no contiene el incienso que si contiene la pulse of the night pero sin lugar a dudas para los amantes de la nota de cuero y esa mezcla dulce creo que esta de aquí cae muy bien sin lugar a dudas para cualquier tipo de ocasión nocturna así que bueno esta ha sido la reseña del día de hoy quiero invitarte a que te suscribas a este canal y activar la campanita si es que hasta el momento no lo has hecho para seguir atento a los nuevos vídeos que vayamos sumando a este canal por mi parte eso es todo mi nombre es Fran desde Lima Perú y te envío un fuerte saludo nos estamos abiertos